a mis queridas generalas y generales como les había prometido iba a hacerles un maquillaje de esta paletita que fue la que compré en Amazon y bueno pues así quedó y les voy a dejar por aquí el videito, espero les guste yo no soy maquillista pero cualquier pregunta que tengan con muchísimo gusto se las contesto, que tengan un bendecido día, por favor quédense hasta el final estaremos usando este que es un colorcito vainilla, lo vamos a aplicar en el párpado móvil y en el hueso de las cejas ahora ya yo comencé a aplicarlo en el párpado móvil y toda el área del hueso de la ceja por cierto se ve bastante bonito, lo estamos usando como si fuese una base para las sombras ahora pasamos al próximo ahora usaremos este que es como un rosita este que vemos aquí que es como un rosita bastante bonito y procedemos a aplicarlo la rosita lo vamos a aplicar aquí lo que yo le llamo la curvatura del ojo esa rosita es muy bonito vamos a la curvatura del ojo y aplicamos ese rosita de esta manera vamos a usar este que ven por acá que es muy bonito es una especie como de púrpura oscurito y ese es el que vamos a usar en la parte de la B del ojo estamos este lo aplicamos aquí en la en la B como una B invertida ¿no? una V invertida en algunos lugares dicen B corta siempre hago este hincapié en estas cosas porque pues no todo el mundo entiende cuando uno está diciendo estas cosas porque bueno en sus países probablemente se digan de manera diferente estamos tratando de que nos entendamos todos pues aquí hacemos esto lo ponemos en lo que se llama la V o la B invertida este que es bastante tenue es un lila muy tenue muy bonito y lo aplicamos acá porque ando buscando unos tonitos que sea un poquito lila y pienso que aquí se ve bastante bonito además del brillito que tiene voy a tomar nueva vez un poquito de este a ver si podemos ver ahí de este que es el que usé para la V invertida del ojo y entonces vamos a mezclar todo para que no se vean las líneas esas que quedaban ese horrible del maquillaje vamos y traigo mi V invertida un poquito más hacia el centro y hacemos esto este color está bellísimo la verdad que esta paletita tiene unos colores muy bonitos ahí vamos vamos a usar esta máscara que es de Whip and Wild que es bellísima esta tiene una de esas brochitas curvas es bastante es bastante buena esta máscara me encanta pasamos a ponernos la máscara me olvidaba ponerme mi eyeliner así que vamos a hacerlo al revés me olvidó ponerme el eyeliner así que estamos haciendo esto como que al revés pero no importa lo hacemos en un momentito así vamos utilizaremos el Too Duet de Clean Color este es uno de los productos que compré en chavnisa.com y este es el que vamos a utilizar traemos la línea desde acá esta parte dentro del ojo es como yo lo hago y voy dibujando todo el borde del ojo recuerden que yo uso lentes y entonces a veces se me complica un tanto hacer estas cosas porque la verdad no me estoy viendo muy bien levanto en el borde del ojo un poquitito tanto usted quiera la línea hacia arriba en este caso yo no quiero mucha y unimos aquí yo no soy maquillista trato de hacerlo lo mejor posible y así más o menos vamos ahí está ahora seguimos con la parte baja del ojo maquillaje es que todo se puede arreglar no hay nada que diga que después que usted hace un revolú en sus ojos no pueda repararlo por ende lo hacemos y luego corregimos voy acá a ponerme un poco de eyeliner como notan ya yo me había puesto la máscara y eso pues se convierte en un problema pero eso lo arreglamos ya mismo y así vamos como noto que la parte de arriba de mi línea quedó como medio fuera de lugar con el lápiz esta vez intento darle forma y así vamos llevo a mi sombra la oscurita que utilizamos en la V porque quiero corregir acá que esto no quedó muy bien pues lo que hago es poner sombra nueva vez y corregir con mi lápiz es lo que usualmente hago cuando esta línea no ha salido muy bien volvemos esta vez con el lápiz levanto mi línea nueva vez la uno a la línea que ya tenía y pues ahí ya se está viendo un poquito mejor y seguimos esta vez me voy aquí a esta sombrita que es como plateada tiene un brillito muy bonito porque la voy a usar donde está la cuenca del lagrimal tiene bastante brillo la cuenca del lagrimal y pues doy aquí un toquecito así cejas que ya están parcialmente pintadas no en orden y voy a utilizar esta pomade que yo utilizo mucho a ver si la pueden ver ahí que es de Cream Nature de Argan Oil y la idea es utilizarla para dejar set o no sé cómo decir esto en español para dejarla lista vamos que ya yo me había pintado mis cejas y es una manera de que todo se quede ahí en orden y cuando la pomada seca pues queda todo perfecto ahí en su lugar hacemos lo mismo de este lado recuerden yo no me estoy viendo muy bien así que me disculpen ahí vamos y hasta aquí vamos con nuestros ojos espero que lo estén viendo bien cierro para que puedan ver y voy a seguir de inmediato con mi máscara o mi rimel o como ustedes gusten decirles yo les voy a dejar por si las moscas unas fotitos porque recuerden yo no tengo mucho tiempo acá en youtube y mis luces tal vez no son las ideales yo trato de hacerlo lo mejor posible estoy en proceso de mejorar eso y así vamos seguimos mi video iba dirigido a la a las sombras ¿no? a la paletita para que conocieran que tal pues voy a buscar un color de labios a ver si les gusta es una costumbre mía ya yo tengo mi base y todo me pongo un polvo traslúcido alrededor y vamos a buscar un lipstick de mi agrado voy a utilizar este lipstick que es de la marca Love es un lipstick muy bonito espero les guste ya que tenemos nuestros labios delineados con nuestro lipstick voy a utilizar y esto también es de Shavnisa esta barrita que tiene un color que no es propio para una mujer trigueña pero yo lo utilizo para mezclar lo vamos a poner en el centro de los labios y así queda ya mismo les muestro el maquillaje completo sigan conmigo no estoy olvidando que me voy a poner mi brillo por acá por acá y en el triángulo así lo llamo yo esta área el triángulo y seguimos la nariz que vamos a utilizar el contorno de barra este de City Color y venimos acá y marcamos nuestra nariz así perfecto esto lo podría hacer con mis manos pero lo voy a hacer con mi Beauty Blender ahí estamos recuerden luego yo voy a tratar de que todo esto quede como debe quedar todo en su lugar que no se vean marcas ni nada al área de contorno si notan que yo hago esto siempre es porque mi cara es anchita en esta área y trato pues de resolver el problemita ¿no? nueva vez voy a trabajar lo del contorno con cierta suavidad porque no quiero borrarlo todo ya ahorita con mis polvos hago la otra parte del trabajo y así vamos también de Chapmisa estos polvos para sellar son M&M de Chapmisa es la tienda que vende todos los productos a dólar y son muy buenos vamos a sellar no he usado colorete que siento yo soy muy amiga del colorete no me gusta mucho el colorete y lo uso en ocasiones cuando llevo un maquillaje más suavecito entonces si me lo pongo y como notarán este entiendo que si lo pueden ver espero que si este polvo sella super bien un polvo barato pero con una increíble increíble determinación generalas y generales así ha quedado mi maquillaje me muevo por aquí y por allá a ver si pueden verme bien así ha quedado espero que sea de su agrado les voy a dejar unas fotitos para que pues si les interesa se puedan comprar la paletita esta que a mi particularmente me ha encantado como queda y la pigmentación es excelente así que les dejo las fotitos y les dejo el link de donde la compré esta yo la compré en Amazon son dos paletitas no recuerdo por qué precio creo que 4 o 5 dólares así que espero les haya gustado muchísimas gracias por acompañarme y será hasta la próxima bye espero les haya gustado tengan un día maravilloso y les tengo otro videito que lo subiré un poquito más adelante muchísimas gracias gracias por acompañarme bendecido día mis queridas generalas y generales gracias